Es un placer para mí estar en Barranquilla, una ciudad que adoro, porque de eso se trata todo ayer, que crean en ustedes, en que abran su mente. Estaba destrozada por dentro y por fuera, yo seguía creyendo en mí. A veces de los peores momentos de la vida que uno pasa surgen las mejores cosas después. Hay muchos tipos de pérdidas, emocionales, sentimentales, un esposo, un amigo, un familiar. Y de esas pérdidas uno tiene que, en vez de enojarse con Dios, uno tiene que tratar de buscar el lado positivo de la cosa. Y ver por dónde me voy a levantar y cómo esto me va a ayudar y cómo esto me va a hacer más fuerte. Siempre dije, voy a lograrlo. Siempre dije, voy a llegar. Mil veces me dijeron que no, y eso me da más fuerza. Cuando viene alguien que rompe el mundo, cuando viene alguien con una propuesta diferente, porque ser diferente es lo que marca la diferencia. ¡Suscríbete al canal!